Esta vez No te pido que me seas fiel Yo no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues una noche de tu vida Para amarte así Sin detalles y recuerdos que me duelan No me importa ya perderte Solo quisiera tenerte en mi alcoba una vez más Te repito Que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que te entieras Que quisiera estar contigo para amarte una vez más Porque yo sentí En mi alma un torrente de locura Porque yo te di Lo mejor de mi amor y mi ternura Y esta vez Solo pido verte una noche más Y el misterio de tenerte Y de quererte Morirá Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Dame un chance de tenerte Esta noche un momentito Después mañana si quieres Lo olvidaremos todito Una carita Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar Y que me vuelvo a enamorar Cada vez que te veo en tu cuerpecito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Habrá puña y bofeta Habrá tira y puñalas Si tú no vienes conmigo Una carita más Una carita más Una carita más Una carita más Es todo lo que te pido Yo te repito Mi nena Que no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Esta noche para mí Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Morena Yo no me olvido Ya que ya no se están bellas Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Te llevaré pa' un rincón Y allí estaremos un ratito Recordando cosas buenas Bailando bien pegadito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Una carita más Es todo lo que te pido Quiero una noche de amor Negra y otras cositas La carita más Y allí estaremos una carita más Y allí estaremos un ratito ¡Gracias!